Bueno, estamos con una nueva videollamada y en este caso porque mañana se cumplen 5 años de la desaparición de Andrea Esnaola. Andrea Esnaola era portera de la escuela número 18 de Pehuenco y un día salió en un horario que no era el normal de ella, caminó para el lado contrario a su casa y nunca más se la vio. Y mañana 5 años de su desaparición y no se sabe nada y según la justicia hicieron una pericia donde dicen que es una autopsia psicológica que llamó mucho la atención. Mañana va a haber una intervención artística frente a la escuela y esto es organizado por Mujeres Autoconvocadas y Sororas Pehuenco. Estamos aquí charlando con Natalia Bianco que nos va a hablar un poquito de qué es lo que se va a realizar el día de mañana y qué opinan de esta definición que le dio la justicia a la desaparición de Andrea Esnaola. ¿Cómo te va Natalia? Buenas noches. Hola Lucía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien por ahí? ¿Cómo se están preparando para mañana? Bueno, estamos con todo. La verdad es que también estamos contentas por encontrarnos a pesar de la pandemia, también con muchos cuidados. Mañana vamos a realizar un evento a partir de las 13 horas en la escuela, donde fue la última vez que la vieron, por eso decidimos que fuera ahí. Y bueno, con el fin de también abrir a la villa a que sepan que está el lugar, que estamos acá, que estamos todas, no solo por Andrea, sino por todas las mujeres que necesitan apoyo también, ¿no? Desde la sororidad, por eso hacemos este evento público y obviamente para decir que dónde está Andrea, ¿no? Que la estamos buscando o que nadie la está buscando en realidad y que necesitamos respuestas, exigimos respuestas y también que Andrea somos todas y que la gente se sororice con esta situación y que nos acompañe. Vamos a hacer una intervención artística donde está la escultura de Andrea. Vamos a estar pintando, poniendo banderines, vamos a estar ofreciendo café, té, algo caliente también por el frío. Algo para comer, obviamente todo con los recaudos, barbijo, distanciamiento social y todo lo que se refiere por el contexto social que estamos, ¿no? Bueno, no es una manifestación, porque creo que también trajo confusión esto de la intervención artística, se piensa que va a ser una marcha y no es eso. Exacto, en ningún momento dijimos la palabra marcha, para nada. Es más, esto también se va a estar viendo en vivo por las redes sociales, Instagram y Facebook, desde Sororas Pehuenco. También con el fin de que si no quieren salir de sus casas está bien y lo vamos a estar mostrando para todos los que quieran verlo y acompañarnos. Y no, no es una marcha, no estamos convocando a ninguna marcha, gracias por aclararlo, porque tampoco queremos generar algo que no es, ni que el foco se vaya hacia otros lugares. Acá el foco está claro, Andrea Esnaola está desaparecida aún, se cumplen cinco años de su desaparición y exigimos respuestas, porque Andrea somos todas y Pehuenco es muy chico, como para que la arena se la trague y el mar tampoco la devolvió. Así que estamos uniéndonos para que no sea olvidada, sobre todo. ¿Qué opinan con respecto a esta situación por parte de la justicia, esta pericia que se dice autopsia psicológica? ¿Qué opinan ustedes con respecto a esto? Desde Sororas Pehuenco hicimos, vamos a hacer un comunicado que lo hicimos hace poquito, porque también todo esto es muy ahora, ¿no? Un día antes, de repente aparece la información de que se suicidó, de que tenía algún problema psicológico y nosotras decimos, si es así, ¿dónde está el cuerpo? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son las pruebas, sobre todo? ¿Por qué están diciendo esto? ¿Un día antes? ¿Qué es lo que quieren sacar de todo esto, no? Eso es lo que creemos. Va a estar en las redes, no sé si ya salió o no, pero desde Sororas Pehuenco tenemos algo para decir. Claro que sí, repudiamos esa información y creemos que es errónea y exigimos un cuerpo si es que se suicidó, si es lo que dicen. ¿Tenés el comunicado a mano o querés leerlo? Lo tengo en el celular, voy a hacer unos movimientos, lo tenía preparado. Bien. Mientras nosotros ponemos las imágenes, no, ponemos las imágenes así vos podés leerlo. Perfecto, ya casi lo estoy encontrando. Bueno, estamos esperando ahí a Natalia para que nos dé este comunicado por parte de Sororas Pehuenco con respecto a esta autopsia psicológica que se expresaron hoy, ¿no? Las hipótesis que, bueno, carecen de elementos de peso en esta investigación, es decir, que con la información que se envían, no pueden evaluar que haya habido otra hipótesis, precisa el titular de la unidad funcional de instrucción y juicio número 12. No puede haber desaparición con fines criminales porque era una mujer de bajo perfil, no tenía dinero, ni podía ser objeto de alguna situación sexual porque sus características físicas no daban para eso. tampoco un lugar donde vivían ni el trabajo que tenía, acotaba Escabarda, explicaba del Ministerio Fiscal. ¿La tenemos ahí, Anati? Sí, acá estoy. Bien, te escuchamos. Bien. Desde Sororas Pehuenco queremos comunicar nuestro repudio a los dichos de la fiscal Escabarda, divulgados sin ningún tipo de rigor ni jurídico ni periodístico, mucho menos perspectiva de género o empatía para quienes venimos exigiendo se haga justicia por la desaparición de nuestra vecina Andrea Esnaola, mañana a cinco años. A un día del quinto aniversario de la desaparición de nuestra vecina, quien fue vista por última vez en la escuela, donde se encontraba trabajando de portera. Por tanto, en perfectas condiciones físicas y psíquicas, desapareció y nunca más supimos de ella. Hablarnos hoy, a cinco años, de un probable suicidio impulsivo, cuando todavía no sabemos dónde está nuestra vecina, no es más que una hipótesis malintencionada y machista que pone la salud mental de una mujer aún desaparecida en el foco de una discusión estéril en lugar de investigar y darnos una respuesta seria, basada en pruebas concretas. Exigimos por este medio se continúe con la búsqueda de Andrea y se investigue seriamente con el cuidado y el respeto que se merece Andrea, que nos merecemos todas. Mientras tanto, el Estado es responsable y la fiscal Escarava y medios periodísticos, como la nueva, son cómplices. Esto es lo que traemos todas. Bien, este es el mensaje en repudio a los dichos de este fiscal y no están de acuerdo con lo que ellos piensan. Una pregunta más y ya te voy dejando, Nati. La familia de Andrea, ¿está de acuerdo con que se haga esta intervención, que la recuerden de alguna manera? Mirá, es muy acertada tu pregunta. Nosotras justamente hoy hablábamos de eso, que no sabemos mucho de la familia, no tenemos mucho apoyo de la familia tampoco, como que tampoco la busca, es muy loco. Sí, una amiga que no recuerdo su nombre, pero es con ella con la que hemos estado hablando y la que siempre está en las marchas y recordando a Andrea y también exigiendo a la justicia que la busque mínimamente. Bien. Nati, éxitos para mañana en esta intervención artística y, bueno, trataremos en la medida de lo posible de poder verla a través de las redes de Sororas Pehuenco. Un cariño grande para vos, gracias por tu tiempo y que todo salga muy pero muy bien mañana. Muchas gracias, Nati. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, Natalia. Natalia es integrante de Sororas Pehuenco. Natalia Bianco. Mañana van a estar haciendo una intervención artística en la escuela número 18, recordando los cinco años de la desaparición de Andrea Esnaola. Natalia builten en esa developmentalencia. Más información artística en la escuela número 18,